Gutiérrez Zamora Gutiérrez Zamora, ver, guión cuando se disponía a tomar su café como todas las mañanas, fue asesinado a balazos el conocido productor de limón Francisco Rí años antes, quien también tenía el cargo de presidente del Partido Verde Ecologista, PVM, en este municipio. Los hechos se registraron aproximadamente a las 7 de la mañana en el restaurante La Galera, ubicado en la avenida Ávila Camacho Esquina con Galeana de la zona centro de esta ciudad. Te puede interesar, a mis hijos los mataron los policías, asesinato provoca salida de alto funcionario en Orizaba se dice que el ahora exiso llegaba al lugar a tomarse su café cuando al menos dos sujetos ingresaron atrás de él y accionaron sus armas de fuego. Hasta el momento se ignora el móvil de este homicidio que ha causado consternación entre los diferentes sectores sociales de Gutiérrez Zamora, Veracruz donde Francisco Rí años antes era muy conocido.